Si bailas con el Diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción. Desde ya, muy, muy, muy buena participación en esta Internacional que se viene. Y ojalá, ojalá nos traiga el título a Chile. Pero por mientras, disfrutamos de su temita, perdón si no me he presentado. Su pianito. Hermano, antes que empiece, antes que empiece. Este temita lo escuché porque subí un reel hace poquito y puse este tema de fondo, no lo había escuchado. Y me dieron muchas ganas de escucharlo. O sea, escuché la primera parte y por eso lo estamos trayendo porque la curiosidad me ganó. Escribo desde los tiempos de los primeros conciertos, de cuando los más expertos estaban en micro abiertos, de las micros amarillas, de los borros a quinientos, de raperos en pandillas, de las jabas en eventos, de cuando vestirte ancho era mal mirado. Bueno, hay cosas que todavía no han cambiado. Hermano, hay cosas que todavía no han cambiado. Y esa sobre todo de la ropa ancha, ¿no es cierto? Los pantalones anchos. Yo soy uno de esos. No puedo usar ropa ajustada. No me gustan los pantalones ajustados. Y comparto con Nitro, ¿no? Que hasta ahora mantiene ese perfil de rapper antiguo con los pantalones gastados, ¿no es cierto? ¡Guau, guau, guau! ¡Qué buena esa barrita de Nitro! Estirte ancho era mal mirado. Bueno, hay cosas que todavía no han cambiado. Y aún así hay gente que siempre me ha apoyado. Me siento más que pagado. Y para el que no perdón si no me he presentado. Del país del terremoto. Más de freestyle que de fotos. Prefiero olvidar totalmente antes que extrañar un poco. Podría buscar las modas para pegar o me equivoco. Prefiero que mi mensaje salga a algún corazón roto. ¡Fua! ¡Fua, fua, fua, fua! Ahí tirándole un poquito. No sé si tanto la música basura. Y lo que siempre decimos acá. Lo que representa el hip hop, ¿no es cierto? Y sobre todo el mensaje que muchas veces deja el free, el rap, ¿no es cierto? ¡Guau, guau! ¡Qué buena barra esa de Nitro! Quiero olvidar totalmente antes que extrañar un poco. Podría buscar las modas para pegar o me equivoco. Prefiero que mi mensaje salga a algún corazón roto. Y no quiero ser confrontacional, real lo siento. Pero si digo la verdad de lo que estoy viendo hay mucha música excremento. Antes que hacerte perrear, quiero hacerte aperrar. Cuando más estés sufriendo mi mensaje tras verdades. Lucha, amor y... Hermano, a perrar acá en Chile se le dice a salir adelante, a ponerle garra, a ponerle empeño, a perrar. O sea, darlo todo, bro. Y esa de prefiero hacer, en vez de hacerlos perrear, los quiero hacer... A perrar, bro. Está muy buena. Muy buena esa vida. Pero si digo la verdad de lo que estoy viendo hay mucha música excremento. Antes que hacerte perrear, quiero hacerte aperrar. Cuando más estés sufriendo mi mensaje trae verdades. Lucha, amor y paz. Ahora suena contradictorio. Después lo entenderás. Soy cara si es necesario. Nunca echamos pa' atrás. Con lo que sufrimos difícil que nos puedan hacer más. Fui yo, hands up. We are hip hop. Experiencias de la vida, las convertí en canción. Nunca nadie me frenó. Nunca nos importó. Los comentarios del hater que no lo vivió. Que el dinero no da la felicidad, suelen decir. Pero con deudas puedes tú realmente ser feliz. Quiero alcanzar a vivir. Lo suficiente pa' devolver a mis padres todo lo que hicieron por mí. Quiero comprarle a mi mamá una casa en el centro. A mi papá una casa en el campo pa' que esté contento. Pagar la carrera a mis hermanos olvidando el sueldo. Y por fin darle lo más valioso que es el tiempo. En ese tiempo que rían, que jueguen, se olviden. Saber que cada día que les lleguen se lo viven. Porque el tiempo pasa y te hace la pregunta a ti. Si hoy se acaba la vida, aprovechaste pa' vivir. Finísimo Nitro, bro. ¡Pah! ¡Qué bien! ¡Qué bien Nitro, hermano! ¡Qué buen temita! Y estoy viendo que pareciera una campaña de Escudo. Que es una cerveza acá en Chile. Y me gustaría preguntarle algunas cositas a Nitro. Aprovechando, hermano. Me debes una entrevista, bro. Sí, Escudo justamente es lo que está patrocinando este video, hermano. Brutal, brutal lo de Nitro, hermano. Como siempre, rifándose toda. Ya lo hemos visto sobre todo en las competencias, ¿no es cierto?, de freestyle. En este caso lo estamos viendo con algún temita, bro. Y qué buen tema se mandó mi hermanito Nitro. Mi bro, felicitaciones. Temazo. Quiero escuchar mucho más. Insisto, esta es, pareciera, un patrocinio de Escudo. Y esperemos ver más de Nitro. Y que sobre todo, él nos recomienda algún temita que queramos... O qué quiera que traiga el canal. Así que, hermanito, te la rifaste, bro. Te mazo de Nitro MC. Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo. Es la misma canción.